My Lines Kainata jallarisba, humaitakuyujizba Hechoa peri marizba, ancha takuzi cusba Han kunapa, kai jarare uakusxah Saapapuncha uazimantallos gemuzba Music in the house, loku yaghtako napah Kainata ta ki mui hatun ngapo chini wakka Miskimiskita rimaspa, kaitaki wantu so chaikui Escucha el sonido que no para flow andino que estalla desde la mañana sonando con pana En la avenida, en la acera, con pista huacapera, libre como el viento, el estilo que se eleva El quecho suena bien, sí o no, ari, el quecho suena bien, sí o no ari, el quecho suena bien, sí o no, ari, el quecho suena bien, sí o no Y esto que viene, que retumba elegante, aquí presente el estilo que vuela Música, fusión y sabores en el tema, el quecho suena bien, así que nadie nos frena Y la fiesta que empieza y esta letra que combina, que se va para arriba para toda la familia En cada escenario, la rima que motiva, con cada palabra que traigo solo chía El quecho suena bien, sí o no, ari, el quecho suena bien, sí o no ari, el quecho suena bien, sí o no, ari, el quecho suena bien, sí o no Ari, el quecho suena bien, sí o no, ari, el quecho suena bien, sí o no Jari, el quecho suena bien, sí o no Jari, el quecho suena bien, sí o no